Van incrustados desde adentro los chukis, los terroristas. Un grupo agarró hacia la altamira a esta hora y el otro grupo ya van a empezar a quemar. ¡Ay, alcalde Ramón, muchachos! ¡Usted es responsable por la paz del municipio Chacao! ¡Lo hago responsable por lo que pase hoy en el municipio Chacao! ¡Ramón, muchachos! ¡Pero fíjense lo que pasó! Nosotros cumplimos orden de la Fiscalía y de los tribunales. No tengan ninguna duda si la Fiscalía o los tribunales le ordena al gobierno meter preso a Ramón, muchachos, por desacato a la Constitución. ¡Va preso Ramón, muchachos! ¡No tengan dudas! ¡Vamos a ver qué fuerza tiene, muchachos, pues! Porque ayer me estaba amenazando en una rueda de prensa y amenazando al país. ¡Ayer salió Ramón, muchachos, amenazando, pues! Me dijo, el presidente ve a ver qué hace, pues, que me meta preso para ver qué pasa, dijo Ramón, muchachos. ¡Alzahito, verdad! Yo cumplo órdenes del Poder Judicial, del Poder Ciudadano. Señor muchachos, si usted desacata las órdenes que ha dado el Tribunal Supremo y a mí se me ordenara irlo a buscar, tenga la seguridad que lo cumpliría. hizo facto, en el mismo acto lo cumpliría. Para que lo sepa, pues.